Buenos días chicos, continuamos la serie de vídeos dedicados a la ecología. En este vídeo hablaremos de las relaciones establecidas entre los individuos de una población del ecosistema. En primer lugar, debemos recordar que una población es un conjunto de individuos de la misma especie que comparten espacio y tiempo y que, por tanto, pueden reproducirse entre sí. En la ecología de poblaciones se estudia la abundancia, es decir, el tamaño de la población y cómo se distribuyen estos individuos. Podemos medir la abundancia bien como el número total de individuos que representamos con la variable n o bien referido al área que ocupa la población en el ecosistema o el volumen en el caso de tratarse de un ecosistema acuático. Por ejemplo, podemos hablar del número total n de leones que viven en una sabana o de la densidad de leones por kilómetro cuadrado de sabana o bien del número de carpas que viven en una balsa o del número de carpas por metro cúbico de agua. Otra forma de medir la abundancia es por el número de alelos. Por ejemplo, podemos tener una población relativamente grande en la que todos los individuos estén emparentados entre sí y, por tanto, tendrá poca diversidad genética, de forma que esta abundancia sería relativa. Es decir, no sería lo mismo que una población de un mismo tamaño pero con mayor número de alelos, con mayor riqueza. Y la otra cosa que se estudia es la distribución. Es decir, ¿cómo se distribuyen los organismos en el ecosistema? Hay tres tipos de distribución. La primera es la distribución regular o uniforme, en la que si se realiza un muestreo y se encuentra un individuo más o menos a una misma distancia o equidistancia, tendremos la misma probabilidad de encontrar otro individuo de esa especie. Lo que indica que esa especie necesita unas características determinadas del medio. Por ejemplo, en un bosque en el que haya un árbol grande sé que muy cerca no habrá otro, ya que este árbol necesita un cierto espacio para captar sales y agua del suelo a través de las raíces o para absorber la luz y realizar la fotosíntesis. Por tanto, ya sea que un pino está plantado, como que no, podéis ver que no encontraremos dos pinos muy cerca y que se establecerá una distancia mínima entre ellos. Una segunda distribución podría ser aleatoria o azarosa. Es decir, si se realiza un muestreo y se detecta un individuo en una zona, no se puede determinar si se encontrará otro individuo cercano o ha de estar mucho más lejos. Esta distribución es más difícil de encontrar, ya que indica que las condiciones del medio son absolutamente regulares e iguales. Esto sucede en ecosistemas acuáticos, como en el caso de un tiburón solitario que vaga por alta mar. O el de los leones machos, que suelen vivir en solitario, las leonas no, porque viven en agregados. Este es precisamente el tipo de distribución más abundante de la naturaleza, la de contagio o agregados. Allá donde las condiciones del medio sean buenas, se podrá encontrar una manada, mientras que en los lugares en los que las condiciones no son buenas, no habrá ningún individuo. A continuación, vamos a estudiar cómo cambian estas poblaciones con el tiempo. La tendencia de las poblaciones se representa mediante pirámides, las cuales se pueden separar también por sexos, para detectar si hay diferencias entre ambos sexos. Normalmente, las poblaciones se distribuyen en tres grupos de edad. Los individuos juveniles, que no han llegado a la edad reproductora, los individuos adultos o reproductores, y los individuos viejos o post-reproductores. Las curvas pueden tener tres formas. Si la base es más amplia que la parte de en medio, es decir, si hay más juveniles que adultos, se trata de una población que está en crecimiento. Esta es una población que está en crecimiento rápido, ya que tiene una base muy amplia, formada por un gran número de individuos juveniles que pasarán a la fase reproductora. Estas son poblaciones en crecimiento, que tienen potencial para que, en un determinado tiempo, estos juveniles pasen a la edad reproductora. Por otra parte, las poblaciones en equilibrio son aquellas en las que, más o menos, el grupo de juveniles y el grupo de adultos tienen un tamaño similar. Por último, una población en decrecimiento, o con crecimiento negativo, es aquella en la que la base es muy estrecha respecto a la cantidad de individuos adultos y de individuos post-reproductores. La población estará envejecida, ya que hay pocos juveniles. A continuación, vamos a ver los parámetros que estudiamos para determinar una población. Lo primero que se mira es el número de nacimientos que hay al cabo de un tiempo, de una temporada o de un año. La tasa de natalidad es el número de crecimientos, B, respecto del número total de individuos, el tamaño poblacional N. Imaginad una población de 100 individuos en la que cada año nacen 30. No es lo mismo que una población de 500 individuos en la que cada año también nacen 30. Lo mismo pasa con la tasa de mortalidad, es decir, el número de fallecimientos, M, dividido por el número total de individuos. También se puede establecer la tasa de emigración, como el número de individuos que emigran, es decir, que han nacido en una población pero que en este periodo de tiempo se van a otra población. Y la tasa de inmigración, como el número de individuos que inmigran, que llegan desde otra población en este periodo de tiempo. Ambos, por supuesto, referidos al número total de individuos. Así que, al cabo del tiempo, en una población habrá un potencial biótico o tasa de crecimiento, que mide la tendencia de una población a partir de la diferencia de tasas de entradas y salidas, es decir, tasas de nacimientos menos tasas de mortalidad y tasas de inmigración menos emigración. Así tenemos la tasa de crecimiento, R, de la población, en la que si su valor es mayor de cero, es que los nacimientos y los venidos desde otras poblaciones son más que las muertes y las emigraciones, por lo que la población crece. Mientras que si la tasa es menor de cero, ya que se mueren más o emigran más de los que nacen y vienen, la población tendrá una tendencia a decrecer. Otro parámetro que se mide en las poblaciones es la curva de crecimiento, mediante una gráfica en la que se representa el número de individuos respecto del tiempo. Una población puede comenzar con pocos individuos. Estos individuos serán más al poco tiempo, y como ahora son más, habrá más que se reproducirán, de manera que se produce un crecimiento exponencial, obteniéndose una curva con forma de letra J. A más tiempo, más individuos tendrá la población. Pero esto es poco frecuente en la naturaleza, y lo que acaba sucediendo es una curva sigmoide, con un crecimiento logístico, en la que con un número bajo de individuos sí se producirá el crecimiento exponencial, pero que llega a un punto en el que esto ya no es sostenible, ya que existe un límite para los recursos que utiliza la población, de forma que la gráfica se gira en forma de letra S, y se acerca asintóticamente a un valor denominado capacidad de carga, que es el número máximo de individuos que una población puede soportar debido a las condiciones ambientales del ecosistema. Recordad que en todos los medios existe un factor limitante que evita que una población pueda crecer más. El factor limitante determinará cuál es la capacidad de carga. Pero debéis tener en cuenta que esta capacidad de carga puede cambiar. Por ejemplo, si cambian las condiciones ambientales, de forma que las nuevas condiciones sean menos favorables, la capacidad de carga disminuirá y la curva se doblará más abajo. Por otra parte, alrededor de la capacidad de carga, la población puede fluctuar ligeramente, de forma que irán variando el número de individuos debido a que si se supera la capacidad de carga, aumentará la tasa de mortalidad, bajando la curva por debajo del límite, lo que favorecerá que se incremente la tasa de natalidad y pueda volver a crecer la curva. Así que consideramos la capacidad de carga como un valor de equilibrio hipotético, que limita el tamaño máximo de la población. Un valor que puede ser que no se consiga, sino que la población fluctúe en torno a él. Otra manera de estudiar las estrategias de las poblaciones son las curvas de supervivencia, en las cuales se representa el número de individuos total de la población que sobreviven respecto del tiempo promedio de vida de dicha especie. Podemos representar el valor de supervivencia en número total de individuos o en porcentajes, comenzando por un 100% de los supervivientes. En cuanto a los valores del eje X, se deben tomar con tranquilidad, puesto que son valores relativos a cada especie. En esa representación nos interesa la forma de la curva, que siempre será decreciente. Una curva de supervivencia de tipo 3 la presentan aquellas especies que tienen muchos descendientes, pero que en las primeras etapas de la vida sobreviven muy poco. Fijaos, la supervivencia cae rápidamente. Imaginad una ostra. O imaginad un pez que pone 300 huevos. O imaginad la cantidad de piñones que un pino grande puede llegar a hacer. Muchísimos. Ahora bien, una gran parte de esos huevos acabarán siendo devorados por otros peces. O la mayor parte de los piñones será alimento para pájaros y ardillas. O se secarán y no germinarán. En cambio, aquellos pocos que sobrevivan vivirán mucho tiempo. Pero serán muy pocos. Por otra parte, la curva de tipo 2 es más o menos recta y es la curva menos frecuente, ya que la misma probabilidad tendrán de sobrevivir los individuos juveniles que los adultos o los de mayor edad. Evidentemente, cuando son muy mayores ya quedarán pocos individuos, porque acumulan enfermedades o lo que sea. Este tipo de curvas solo se presenta en pájaros y gusanos. Por último, la curva de supervivencia de tipo 1 es presentada por especies que tendrán pocos descendientes. Pero de esos pocos que nazcan, muchos llegarán a la edad adulta y al final es cuando se morirán. Como sucede con los caballos, que podrán tener a lo largo de su vida 3 o 4 hijos, la mayoría de los cuales sobrevivirá, llegará a la edad adulta y, una vez en esta edad, comenzarán a morir más rápidamente. Estas curvas de supervivencia nos llevan a que los organismos presentan dos tipos de estrategias vitales. Fijaos, unos se basan en nacer muchos individuos, de los cuales solo algunos sobrevivirán, mientras que otros tendrán pocos nacimientos de individuos, de los cuales sobrevivirán la mayoría. Así pues, tendremos dos tipos de estrategias. Los estrategas de la K son organismos que viven en ecosistemas estables, a los cuales se han adaptado muy bien, por lo que viven mucho tiempo. Son especialistas que tendrán unos rangos de tolerancia estrecho para muchos factores, es decir, serán estenoicos. Serán muy competitivos dentro de su valencia ecológica, de forma que el tamaño poblacional estará próximo al valor de la capacidad de carga. Se reproducirán periódicamente, aunque tendrán pocas crías, fruto de embarazos lentos. Pero dedicarán mucha atención a estas crías, muchos cuidados parentales, cuyo objetivo es que muchas crías llegan a la edad adulta, por lo que presentarán una curva de supervivencia de tipo 1 o incluso curvas de tipo 2. En cuanto a los estrategas de la R, son organismos generalistas, que pueden adaptarse a diversos ecosistemas inestables. Viven poco tiempo. Como hemos dicho, son generalistas que no presentan adaptaciones ni estructuras especiales, y que tendrán amplios rangos de tolerancia para muchos factores, es decir, serán eurioicos. Se reproducirán muchísimo, y tendrán numerosas crías de pequeño tamaño, a las cuales no dedicarán cuidado alguno, de forma que la población crecerá de manera exponencial, por lo que presentarán una curva de supervivencia de tipo 3. Así pasa, por ejemplo, con el modo del pan, que producirá esporas, las cuales germinarán en cualquier trozo de pan al que lleguen, pero también lo harán sobre una naranja si es que caen sobre ella. Por lo tanto, no son especialistas. También son estrategas de la R las bacterias, los hongos y algunos roedores. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo dedicado al estudio de las poblaciones del ecosistema. Para concluir, os proponemos que investiguéis qué tipo de estrategia presentan dos especies determinadas, anotando las características de dichas especies. ¡Hasta pronto!